Otra canción de mierda en el extremo ¿Cómo concha se llama esa canción de mierda? Dinobio Caiga ¿Cuándo te hagas? ¿Cuándo te hagas? ¿Cuándo te hagas el tronco? De verdad, cuando le hagas el tronco Bien pedido y así, bien pedido y así arrepentido Lo mismo va a pasar cuando tú hagas el tronco a tu tronco No, porque este tronco está muy caro Con un tronco Es que es como una reliquia, como algo que ya no encuentras, me cambio de R es una basura, es basura, mierda, basura, es basura, mierda, basura, mierda, ya carajo, ya carajo, ya vamos a ver el reto, 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 a la el reto, la carajo, y la carajo, ya vete donde voy a jugar, ya ponelo, mas que ni 더lling.